¿Ya estás listo ya? El austi perfecto El austi perfecto Es el austi perfecto, ¿no? Ah, sí, por ahí El austi perfecto Mi guante, mi suyo, mi polito y mi chompita Unos siete peluches, ¿no? Sí, por el frío hay que abrigarles ¿Están abrigados? ¿Puesta en frío? ¿Qué haces? ¿Están fríos con frío? Sí ¿Tiene frío? Si acá uno tiene que estar abrigado, acá tengo mi copa No te enseño el otro porque está abrigado ¿También está abrigado? Sí, obviamente, porque le falta más Llevan sus roperos andantes, se cubren Desde el dedo gordo del pie hasta el último cabello Este en fría y el cuerpo lo sabe ¿Tu cosita es para abrigar? Claro, claro, para abrigar ya, ya que se fría Hay que bien conocer de mí Ahora, ¿cómo se va a ir usted? Caliente Te calienta sí o sí, te calienta, Femme Si no te calientas, te devuelve el pantalón Claro, me devuelve el pantalón, la caliento yo, Femme ¿Por qué estás tan tapado? Ah, que te van a ver, Femme ¿O tiene frío? Frío también, Andagüey, la cuadra 8 Ahí te vamos a encontrar Estás sentiendo de mucho más frío ahora ¿Qué se ha puesto alrededor? Algo que se ha sacado del corral El corral ha sacado una gallina que se ha puesto arriba El gorro ya se ha colocado Ya se ha colocado 15 grados, concentración térmica de 10 La humedad se presta para la vaina Y los caminantes capitalinos congelados Se abrigan, más que esquimal ¿Tú estás frío o estás disecado? ¿Cómo es la cosa? Frío, frío ¿Estás frío? ¿Quién es tu camisa? ¿Qué casaca? Debajo de la casaca, una chompa Debajo de la chompa, un polo Y no tiene cuerpo todavía Si mundial, nos quedamos fríos Ahora súbele que el sol solo brillará en Qatar Richard, llegue el pronóstico del tiempo Indiga que las temperaturas van a seguir bajando Por eso los peruanos nos abrigamos Habla Un cortijo Estaba borracho La veo recontra tapada, ¿sabes? Debajo de que tuvieran en Qatar también Chalera, chalina Tu chalina O sea, tú tienes frío acá y no tienes frío en los pies Mira Que solamente te has puesto tú Un montón Tú, digamos, tu saquito Sí Después ya sale el sol Chica precavida, chica precavida Ya no importa que te pongas O si los atuendos son de la época Misma caja de seguridad No se descubre Cual es la combinación Igual Hay que cuidarse Rojo, verde, amarillo ya Ya está listo ya El austi perfecto El austi perfecto Es el austi perfecto, ¿no? Ah, sí, por ahí está El austi perfecto Mi guante Mi suyo, mi polito Y mi chompita Es como tu piama ya Sí, casi Ah, que sale el piama también, ¿eh? Bien abrigadita Todo con mi chuyo Claro, cuidado con el tintante De planela Algodón Lana O sintética Las prendas Mientras más suman al cuerpo Y se pegan a la piel Son el alivio popular Del peruano Friolento ¿De dónde has llegado tú? De la ciudad de Iquitos De el paraíso Acá está que me congelo ¿Te has puesto contigo O sea, tu polar? Polar, camisa Chompa, casaca ¿Qué viene usted? De Ica No chompitas, nada No aguanta Ya en Ica En Ica no hay nadie que caliente Sí, hay bastante Uno, dos, tres, cuatro Hasta cinco pieles Cubren una sola piel Somos un país húmedo Donde llueve Sobre mojado ¿Usted de verdad está con frío O ya parece una momia Esas embalsamadas allá? Las dos cosas Las dos casas Chompa, molar, polo, guantes Acá tengo la calentadora Es que usted acá no se mueve también, chiquita No, que el único que me mueve es el frío Pero no, que el único que lo puede hacer Es que hay más, muy más Ahora están saliendo los guantes Para niños Esa es felpa Felpa, felpa Felpa Las pantulas para que caminen en casa Duerman también Con eso sí es posible Para que los niños se vayan todos felices y contentos Siempre precavidos Nunca Imprecavidos Parece ser la consigna Para que tu cuerpecito Sienta Un calor especial Calentadora Calentadora arriba Chopa de lana Polar encima Chuyo Guantes ¿No quiere que le traiga una frazada Y un té caliente también? No, sí, también A un chocolate ¿Qué pasa, señor? En la casa andaría No, ahí está mi esposa A lo mejor abríguese Así abríguese A lo mejor, señora Abríguese Ni el corazón de mi ex Que es tan gélido Como este invierno Es la frase del momento Y mi cuellera Tu cuellera también Para abrigarme, sí También un doble de función Tiene también Como la jalea también sirve Claro, ya puse chorro también Así es Chamba tu colcha Así serán Los próximos meses La temperatura está cambiando El color de cabello No, está bien Si por ser ahí Dios Se está congelando Me estoy congelando No va a reproducir No va a reproducir Usted ha sacado al nieto A la nieta Al nieto Al nieto está paseado Pero precavida Lo ha cubierto totalmente El frío, el frío Ya parece una encomienda No va a reproducir No va a reproducir Programma No va a roughly No va a reproducir No va a reproducir No va a reproducir